Música Tenemos próximamente el Día Nacional del Libro y en el marco de esa actividad nos hemos permitido invitar al doctor Bulmaro Enrique Reyes Coria quien recientemente fue galardonado con el premio Universidad Nacional por una larga trayectoria de trabajo dedicado a la traducción de clásicos romanos, griegos y quizás con más énfasis en los autores romanos pero además de agradecer muchísimo por tu presencia Bulmaro que estés aquí con nosotros para platicar sobre libros, acerca de libros, historias de libros y algunos puntos de vista que en particular tengas tú sobre ellos quiero agradecer la presencia de ustedes que nos acompañan en esta actividad entonces en este marco del libro que se festeja el libro en México en particular a mí me pareció muy pertinente contar con alguien cuya trayectoria académica dentro de nuestra universidad es connotada, es reconocida por grandes contribuciones que ha hecho quizás como él mismo la define la teoría retórica ciceroniana completa pero no se preocupen por favor porque no vamos a hablar de estas cosas vamos a hablar de otras cosas también muy bellas pero simplemente es que tengan un referente sobre el doctor dos datos curriculares básicos él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas investigador titular C es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también nivel 3 y varios premios, varios reconocimientos y el más reciente como les decía el premio Universidad Nacional a esta gran trayectoria de trabajo entonces el doctor Bulmaro se ha enfocado principalmente a varias actividades pero tres de las que me interesa destacar tienen que ver precisamente con la traducción de autores grecolatinos con especial énfasis en Cicerón y algunos otros autores la enseñanza del español la gramática en México y el cuidado y la edición de libros entonces son tres aspectos que para mí son fundamentales a partir de los cuales vamos a girar esta charla este diálogo como tal entonces por favor no esperen una conferencia una cosa así erudita vamos en realidad a charlar con un hombre de libros sobre libros por su amor y por su vocación hacia los libros y los textos entonces Bulmaro muchas gracias por acompañarnos por estar aquí con nosotros está de sabático y nos lo trajimos precisamente para esta charla y cosa que le agradecemos enorme enormemente entonces Bulmaro el tema de los clásicos es un tema que siempre despierta pasiones siempre es con este sentido de que lo clásico también nos está diciendo cosas nuevas todo el tiempo necesitamos reinterpretarlos los revivimos seguimos dialogando con ellos etcétera nos vas a hablar quizás más adelante de ello de eso pero la primera pregunta Bulmaro es absolutamente personal y es cómo nace tu vocación cómo nace tu amor por los clásicos o a lo mejor por un autor clásico y que después sobre esa base perfila una vida de enseñanza y de trabajo intelectual en torno a ello ay Jaime esa pregunta es verdaderamente así me da escalofríos porque naturalmente me lleva a más allá de 40 años yo trabajaba desde ser estudiante en la preparatoria en una imprenta y corregía libros era corrector de galeras en la época en que los libros se hacían con metal aquí todos son muy jóvenes imposible que entiendan esto así como yo no entiendo el streaming ustedes no entienden qué significa bronce en la imprenta bueno yo finjo que no lo saben trabajaba yo de siete de la mañana eran ocho horas diarias de lunes a sábado y en la empresa privada así que había que estar ahí a la hora de entrada y a la hora de la salida naturalmente yo llegaba cansado a todas partes pero en la el primer año de la licenciatura todavía con esa con ese oficio que siempre me dejó muchísimas cómo se llama vivencias muchas satisfacciones personales y es más yo quería siempre llegar pronto a la imprenta porque me había quedado en tal capítulo de Martín Luis Guzmán y que seguía pues claro yo llegaba yo era una máquina deseosa de trabajar y creo que siempre he sido máquina no así en el salón de clases en el salón de clases llegaba yo cansado me dormía intentaba yo engañar a mis profesores detrás de una columna la ciudad universitaria se distingue mucho por ese tipo de columnas gruesas donde cabe un estudiante mañoso siempre perfectamente escondido atrás y yo siempre me escondí ahí el primer examen que yo tuve en ya en una licenciatura en mi licenciatura no tengo otra fue de literatura latina y claro solicito llegué tiempo apunté me apunté el reactivo y me puse a pensar y de pronto me dijo la profesora Bulmaro se acabó el tiempo ¿de qué? pues no he hecho nada te dormiste dos horas bueno pues reprobé el examen pues no me importó lo presento en extraordinario ¿cuál es el problema? cuál debe ser siempre ha sido y no creo que en el sentido del mundo no ha cambiado tanto nadie me gana en exámenes reprobados y en exámenes extraordinarios me fui al extraordinario inmediatamente cuanto antes y la única pregunta fue dígame usted todo lo que sepa de Marco Tulio Cicerón se me iluminó el alma porque era el único autor que había estudiado correctamente lo había revisado en mi literatura latina había hecho la tarea del mes pasado y me saqué diez dije pues me dormí feliz y tengo diez en mi examen entonces terminé mi licenciatura los cursos y me dije voy a hacer una tesis Dios me libre ¿qué haré? un autor sencillo Marco Tulio Cicerón y y ciertamente fue sencillo porque eso sí yo era bueno siempre siempre fui bueno en latín en traducción de latín yo era bueno entonces esa era una traducción explicarla la terminé rápidamente y ahí nació mi amor por Cicerón lo peor vino después porque terminé la licenciatura me recibí convención norívic y esas cosas que tienen que ser forzosas y tuve que escoger un tema de maestría porque me obligaron a permanecer en la universidad y dije ¿qué voy a hacer de tesis? pues Marco Tulio Cicerón pero ¿qué que sea fácil? bueno pues me metí a una biblioteca del centro de estudios clásicos que era seminario de letras clásicas y había un gran anaquel relleno de libros ahí estaba una colección catalana verdaderamente impresionante y estaba la Love Classical Library y estaba la Budé colecciones que ahora conozco antes no las conocía pero me asomé ahí y comencé a tirar así con mi dedo a ver ¿qué podía yo traducir de Cicerón? y abrí un diálogo bien bonito sencillísimo parecía español aquello me lo sé de memoria prácticamente estudio mi pater latín este audire ea quaemiji grae que tradidisti como no están entendiendo nada hasta ahí les llego me pareció tan sencillo dije este es mi tesis de maestría y lo escogí por la facilidad pero llegando a mi casa porque me llevé el libro le di vuelta a la página y ya no entendí nada y en la siguiente nada es el texto más crudo más rudo en gramática en conceptos que pueda haber conocido pero es un manual de retórica completo el más puramente científico de todo lo que escribió Cicerón y en brevicísimo en 20 páginas o 30 páginas no recuerdo ya ese libro me me dio tantas satisfacciones bueno primeramente dolores de cabeza porque había que entenderlo primero y eso fue muy muy complicado naturalmente pero ahí me quedé precisamente con Marco Tulio Cicerón en la facilidad en la pereza en la pura pereza de la juventud no sé si si hay un buen ejemplo para quiero decirles que ese texto de la mayor pereza que fue mi maestría porque dije yo sabía que yo sabía latín pero todavía quería algo fácil para no hacer nada pues ese texto hasta la fecha me ha dado las más grandes satisfacciones académicas nacionales desde luego e internacionales si hablamos de vanidad de estupideces pero ese libro ha enseñado retórica en México con ese libro se iniciaron los estudios de el arte de la palabra tal como era en Roma imaginándose al bebé romanito entrando al salón de clase profe una cosa tan hermosa pero toda la filosofía encerrada en un texto verdaderamente de piedra y sobreviví Jaime no sé si respondía la pregunta interesante porque siempre es apasionante el modo en que uno puede descubrir lo que posteriormente será hasta un proyecto de vida como es el caso en este sentido de ir encontrando un autor que dialoga con otros autores y que van formando o van conformando escuelas de pensamiento a mí por ejemplo me llama la atención que dentro de lo que se destaca de tu obra es que bueno tú has hecho énfasis en que la teoría ciceroniana de la retórica la parte más fuerte más dura se encuentra ahí pero has traducido más obra de Cicerón y entonces eso ha permitido conformar este concepto que es hablar de una teoría que digamos no sé en tiempos de Roma el concepto de teoría supongo que significaba otra cosa es ponerlo ahora como teoría es un concepto distinto pero entrados entrados en gastos Bulmaro yo te preguntaba hace rato a la luz de este trabajo y esta vida que le has dedicado a estos textos te preguntaba también acerca de por qué los jóvenes tendrían que leer a los clásicos y por qué es importante leer a los clásicos qué qué significa en términos de persona tú me decías entre otras cosas que la lectura de los clásicos nos ayuda a abotarnos de la soberbia o nos ayuda a quitarnos este ropaje aparentemente docto que significa el tener determinado número de lecturas me gustaría que nos comentaras un poco sobre eso que hace rato veníamos platicando los clásicos en principio el concepto de clásico siempre nos como que nos pesa y luego los que estudiamos letras clásicas pensamos naturalmente que los clásicos son los autores que nosotros estudiamos Homero Platón cualquier autor del siglo séptimo antes de Cristo hasta el primero o segundo Ovidio Tito Livio yo no sé toda esta gente esos son los clásicos el concepto es muy difícil para mí para explicarlo ni siquiera lo entiendo pero pero por qué hay que leer literatura que se considera clásica que alguien definió como tal por qué hay que leer a Marco Tulio Cicerón quizá yo haría más chiquita la pregunta porque naturalmente Cicerón es clásico es un autor clásico el más clásico de todos los clásicos porque él estudió los clásicos griegos se los aprendió de memoria y los reprodujo a su manera y a su y para su familia para su gente para su para su egolatría pero Marco Tulio Cicerón nos dejó un tesoro prácticamente virgen a la fecha esto significaría que nadie ha leído Cicerón significaría que nadie lo ha tocado quiero decir que que igual que por ejemplo podemos leer me quiero salir de Roma y de Grecia por ejemplo a los hermanos Grimm bueno yo simplemente leo el cuento que quieran de los hermanos Grimm y siempre ya sé que son cuentos para niños y también sé que no es verdad en el concepto nuestro porque ahí siempre hay un gigante que come gente chiquita o hay una señora hermosísima de rostro pero de alma terriblemente espantosa y que también come chiquitos y que los descuartizan les cortan las extremidades y se bañan y se bañan de sangre ahí atrás en el cuarto no abras mira te voy a dejar las llaves pero puedes ver todas las habitaciones de este palacio excepto tal porque si abres esa puerta te va a costar la vida y todos abrimos esa puerta eso es eso es lo que podríamos encontrar en los hermanos Grimm no a descuartizar no a yo no sé pero pero los hermanos Grimm también enseñan el amor entre hermanos no sólo de cómo se llama el más famoso Gretel y qué bueno pues esos dos no 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 hay hay este muchísimos otros hermanos que que no perdiendo el amor carnal el amor fraterno el amor de la sangre se protegen hasta dar la vida el uno por el otro pero cada vez que yo leo a los hermanos Grimm el mismo cuento siempre encuentro algo nuevo o una sentencia que me gusta escribir el por ahí en algún lado o la pego en mi pared porque las sentencias esas cosas que es la sabiduría del pueblo quien sabe si sea del pueblo es es el pueblo sabio que aprende y que luego enseña bueno igual me ocurrió con Homero igual me ocurrió con Platón la siguiente vez que leí la república de Platón me encontré cosa que no vi en aquella época cuando me obligaron a leer la república cuando la volví a leer encontré que las mujeres podían ser podían ocupar cualquier magistratura en la ciudad no por ser mujer estaba prohibido el cargo pero le dice Sócrates tienen que estudiar tienen que tener capacidad igual que los igual que los hombres dije mira nada más cuánta novedad y así cada cada cosa que que va uno leyendo por ahí en los cada lectura que haga uno de los clásicos es una lección nueva en la iliada yo siempre había escuchado por ejemplo que la iliada era la narración del un capricho un enojo una cólera de Aquiles no esa es la canta diosa la cólera de Aquiles pues no es cierto porque comienza mal siempre nos enseñan el primer verso ni siquiera la primer palabra del segundo verso maldita la cólera maldita ahí ya cambia toda la iliada por qué es importante leer a los clásicos hijos qué tontería voy a decir porque son fascinantes pues no porque me fascinan a mí pero fascinarán a mi compadre si no quiere leer o a los estudiantes que ven que andan buscando el libro de x editorial que tiene resúmenes en cada libro a ver quién leyó leyó la iliada todos sí pues este todos leyeron resúmenes le están preguntando a ustedes es en serio sí yo sé que todos lo leyeron bueno pero hay una cosa más los clásicos hay que leerlos pero no por obligación sino quizá porque alguien nos muestre las sus virtudes y porque alguien de pronto nos abra la puerta prohibida y nos deje ahí por dentrito con tal de que nosotros pisemos tantito ya no salimos yo no me salí de Marco Tulio Cicerón no puedo salirme de Marco Tulio fíjense nada más lo que descubrí leyendo Marco Tulio Cicerón descubrí el valor de la medalla Belisario Domínguez que tiene que ver la medalla Belisario Domínguez con los clásicos pues a mí se me ocurrió nada más porque Marco Tulio Cicerón compuso 14 discursos contra el presidente de la república en turno que además era todopoderoso porque era el que tenía el ejército porque se llamaba Marco Antonio y porque era un asesino y era un carnicero igual que Victoriano Huerta un carnicero un asesino con el ejército en su poder quien puede hablar contra un poderoso un tonto Marco Tulio Cicerón porque era muy inmenso muy muy tonto muy sabio muy muy sabio o estaba buscando su fórmula para morir y la encontró una inteligencia superior entonces Marco Tulio en una de las 14 filípicas llama en la segunda en la más grande de todas en la que podría decir ay qué aburrición pues esa segunda filípica es un digamos un ato de maldiciones de cochinada que le dice al poderoso en turno lo llamó puto digo si de niño te vendían te vendían como prostituto bueno como prostituta ni siquiera como prostituto te vendía te salvó tu tío y no sé por qué razón pero luego caíste en manos de aquel otro pues no eres nada y le enumeró yo tengo contados porque ya cuando eso ocurre entonces me pongo a hacer estadísticas y tengo contados este cuántas cosas fias le dijo y yo dije ese discurso yo ya lo había leído antes y no era cierto nunca había leído las filípicas pero cuál discurso creen ustedes que yo había leído los discursos de Belisario Domínguez aquellos por los que le dieron un balazo en la nuca aquellos discursos que el senado que la cámara o lo que haya sido le prohibió pronunciar y que publicó una dice ahí una señorita es increíble que Belisario Domínguez le haya copiado a Cicerón íntegro el discurso palabra por palabra los mismos epítetos de Marco Tulio los mismos epítetos de Belisario para los poderosos en turno y claro yo digo qué falta qué falta le hacía Belisario meterse en esos dibujos si él podía tener una vida próspera en paz en Chiapas era dentista y ginecólogo bueno pues era todo lo que necesitaba la gente en aquel entonces pero no porque Belisario Domínguez tuvo no sé si la fortuna o la desgracia de haber estudiado en París y yo juraría sin ir a ninguna biblioteca suya porque nunca lo he hecho a ver qué estudió qué libros leyó pero si estoy plenamente seguro que si alguien averigua eso físicamente si hace un estudio de Belisario Domínguez va a encontrar a Marco Tulio Cicerón en Susanaqueles si no es que los estudió simplemente en París y de memoria y entonces armó un discurso idéntico contra un personaje idéntico siendo ambos Marco Tulio y Belisario siendo ambos senadores a uno le cortaron la cabeza a otro le dieron un tiro en la nuca a uno le cortaron los brazos las manos que fue con lo que escribió aquellas filípicas y la esposa de Marco Antonio mandó que le cortaran la lengua y se la llevaran en una charola de plata y se quitó uno de sus pasadores de esas cosas aquí para que se le quite para que no hable mal de mi viejo entonces esa pasión es la que quizá de repente haga falta con la que haga falta toparse o esas circunstancias si las platicara oye pero de otra cosa que a mí me gustaría mucho que nos platicaras Bulmaro acerca de este texto del cual hiciste la traducción que se llama la retórica de Erenio ¿cómo es? la retórica a Erenio la retórica a es que está dedicada es la dedicada cuéntanos un poco de esta historia de este texto bueno la historia del texto y bueno tú cómodas con él también bueno a propósito del contexto de los colegas bibliotecarios y bibliotecólogos que están aquí acompañándonos si esa es una historia bonita muy breve esa es muy breve porque como no es mi historia pues esta la tengo que narrar breve las mías las puedo alargar ustedes saben que en África que África es un centro de pues no sé en África han ido a encontrar un montón de tesoros grecolatinos hay lugares ahí este muy especiales donde han encontrado maravillas en el siglo no sé qué siglo es pero es el 350 después de Cristo siglo IV por ahí 350 300 por esos años un no puedo decir bibliotecario porque no sé si cuidaba una biblioteca este hombre o era un comerciante de telas o algo él tenía naqueles o compró una casa vieja y ahí se recargó y como cuando uno pisa algo y encuentra un hoyita con monedas de oro así por ahí se encontró un manuscrito y naturalmente se dio a la tarea de leerlo pero si era un hombre culto ese manuscrito contenía en la cabeza un título que decía retórica RH retórica ad con H erenium a erenio quién sabe quién sería ese erenio eso es más complicado todavía pero lo importante es que ese era un libro de retórica y comenzó tendríamos que decir hoy en día a editarlo se dio a la tarea de transcribirlo hizo otro manuscrito de aquel manuscrito que pudo haber sido ilegible totalmente para nosotros probablemente para él no y él lo transcribió e hizo su propio manuscrito y como era comerciante pues lo vendió y le comenzaron a pedir ejemplares ese libro se convirtió en libro de texto durante diez siglos porque este santo varón tuvo la peregrina idea de que ese libro lo había escrito Marco Tulio Cicerón que por entonces era un autor muy, muy, muy conocido era muy estudiado porque Marco Fabio Quintiliano se había encargado de eso porque muchísimos escritores reproducían los escritos de Cicerón Cicerón siempre fue un hombre muy leído él cumplió su deseo de la supervivencia ese era un objetivo real en su vida que lo dejó escrito en todas partes y si yo a mí me van a aplaudir todas las generaciones futuras el aplauso del pueblo es lo que me interesa no me interesa lo que digan los jueces no, lo que diga el pueblo y lo que digan los lo que diga el porvenir y ciertamente de Marco Tulio nos dejó mucha sabiduría de los griegos pero él nos lo explicó nos explicó los peripatéticos explicó la retórica explicó Aristóteles explicó mil cosas bajo ese nombre que pesaba tanto claro él lo atribuyó a Cicerón porque ese libro se parecía mucho a otro de indudable autoría que era Marco Tulio los libros de la invención retórica de historia aparte como eran iguales tenían los mismos ejemplos casi la misma redacción solamente hubo algunas variaciones dos libros gemelos hasta que vino un italiano y dijo no este libro no es de Cicerón y cuando dijo que no era de Cicerón se acabó su venta mil cuatrocientos noventa por ahí a mí me llama mucho la atención como un libro accidentalmente encontrado se vuelve tan importante es lo que decía yo de la fortuna basta con que abramos la puerta prohibida o con que alguien nos ponga ahí o con que nos diga no abras esa puerta con eso es suficiente porque la vamos a abrir pero este hombre encontró un libro y lo hizo lo volvió muy importante para los estudios clásicos pero la retórica deño tiene es importante no por eso claro esa es una anécdota que a mí me apasiona porque el hallazgo pero lo que descubrí cuando yo la leí ese es un libro de texto para secundaria nuestra si quieren para preparatoria porque es el arte de ser un ser humano completo porque nos enseña a vivir no nos enseña a responder no nos enseña a hacer un discurso simple y sencillamente claro ese es el fin digamos grotesco pero nos enseña la filosofía del lenguaje con nivel de secundaria eso es lo bonito cuando yo le leía a Rubén Bonifaz Nuño ese libro porque cuando Rubén lo conoció también fue como un hallazgo porque yo se lo enseñé y él ya estaba ya era ciego completa él ya vivía en la oscuridad total entonces yo cuando terminé la traducción yo se la leí y me dijo Bulmaro ese es un libro de retórica y no y ninguno otro de Marco Tulio Tulio Cicerón ese es el libro de texto que todos debiéramos estudiar y yo siempre me dije que yo hubiera tenido la oportunidad de tenerlo en la prepa al menos ya no en la secundaria no me habrían hecho menso nunca en la vida porque me habrían hecho un hombre prudente tendría yo advertencias de todas las circunstancias no de la literatura no de la abogacía que es para lo que se hacía la retórica no las circunstancias de la vida cotidiana bueno esa es una cosa que me apasionó gracias bueno a mí me gustaría que aprovechando la presencia de Bulmaro si ustedes quisieran hacerle alguna pregunta o algún comentario él con mucho gusto va a interactuar en ello si Jenny Jenny te voy a pedir como estamos conectados con nuestros colegas si puedes reiniciar tu pregunta por favor bueno con respecto a la traducción como un elemento o como una parte del proceso editorial y que bueno siempre ha sido vital ahora me parece que ha sido un tanto relegada ahora ya podemos hacer entre comillas traducciones incluso utilizando herramientas como el traductor de Google por muy malas que estas puedan ser aunque son prácticas ¿qué nos puede decir usted sobre ese papel sobre esa tarea intelectual que desempeña el traductor y que a mí me parece que ha sido un poco desplazada me parece que es fundamental y muy importante pero que la cotidianidad ha quedado un tanto relegada ¿qué comentarios tendría sobre ello? la traducción la traducción es un quehacer prácticamente cotidiano todos traducimos ¿qué dijo? ¿qué quiso decir? algo me quiere decir pero no entiendo en cierta forma este ejercicio de convertir símbolos podría parecer fuera de época no yo creo que cobra auge día con día se estudia mucho lenguas extranjeras porque tengo necesidad de entender aquello que no es mi lengua pero muchas veces por otros motivos comerciales miles pero si yo reduzco la pregunta ¿por qué tenemos que traducir a los clásicos que ya están traducidos cientos de veces? esa sería realmente una pregunta más complicada porque por ejemplo lo que yo he traducido pues todo lo tradujo Menéndez y Pelayo al español mi lengua la que yo entiendo inmediatamente puedo copiar ese español y punto ah pero como también entiendo un poquito de francés y el francés es más fácil que el latín y no me gusta la traducción de Menéndez y Pelayo tú leo Muerta o sé poco inglés también pues mejor leo inglés porque estas lenguas modernas como sea son más fáciles que las lenguas muertas entonces ¿para qué volver a traducir? si ya tenemos traducciones algunos de los hermanos Plancarte decía que cada generación tiene necesidad de hacer su propia traducción de los clásicos cada generación cada generación es decir cada ser humano no cada 50 años sino mejor entendida la frase de cada generación cada estudiante es decir Borges la traducción es una ayuda para entender el original qué significa que la traducción es una ayuda para entender el original qué nos están diciendo pues que tenemos que leer los originales que el original es realmente el único texto que nos puede decir lo que el autor quiso decir porque todos los traductores tienen culturas diferentes en el tiempo y en la geografía no es lo mismo una traducción de un inglés acomodado económicamente sin preocupaciones ninguna sin falta de elementos para estudiar traducción sin falta de ninguna otra elemento de nada diferente temperatura diferentes amistades será lo mismo para nosotros leer la traducción de un conde español nosotros tenemos otras necesidades nosotros tenemos una mirada diferente tenemos un clima en el valle de méxico un clima de somnolencia un clima apacible rico calientito cuando lo necesitamos calientito y frillecito cuando hace mucho calor en otras partes es decir este es un clima privilegiado el del valle de la ciudad de méxico eso me hace vivir de otra manera pero yo que vengo del rancho de vivir entre vacas este de tener que dar bola de niño ganarme una torta como estudiante leyendo galeras o lavando coches yo voy a leer la república de platón de otro modo porque de otro modo a ver si me explico mejor con esto hace tres o cuatro días escuché cuál es esa y de quién es de para 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 es la quinta de Beethoven la escuché en salsa qué interpretación esa busquen qué manera de traducir y ahí está la quinta no se perdió ahí está pero me enseñó otra cosa hay algo ahí que que no sé qué sea pero ahí estoy yo se perdió la seriedad del clima frío bueno del clima de refrigerador en Berlín que necesita uno estar siempre como burro así no es bueno todos la traducción es una necesidad cómo disfrutar hay un verso me voy a permitir hacer la traducción de un verso si es grosero esto es la universidad dice ovidio invide paries cuidamantibus obstas cómo traducir esto si no lo traduzco con mi forma de ser de la colonia Moctezuma de haber tenido que viajar por entre las calles de San Lázaro no en esta época sino hace 40 años cuando ahí era un nido de prostitución sigue siéndolo pero tienen un edificio bellísimo y en aquel entonces yo tenía que pasar así escondiéndome de todo ingüide paries primero voy a hacer una traducción gramatical a ver si no se me enfadan ingüide es invideo es una palabra compuesta de algo negativo más el verbo ver pero es un adjetivo que califica a una pared invide paries invocativo ahí a la pared invide paries claro todo lo que después Ovidio quiso decir con eso hay que estar metidos en el cuento y todo lo demás pero es muy largo piramuitisbe para que quien quiera revisarlo es el cuentito de piramuitisbe en las metamorfosis de Ovidio libro cuatro creo bueno le dan todas las metamorfosis no hay índices Rubén tradujo cuando digo Rubén es Rubén Bonifaz Nuño a ver si no miento porque la verdad es que no recuerdo cómo tradujo pero probablemente Rubén tradujo maldita pared pero no hay enojo o sea yo no me puedo enojar con maldita pared o sea yo a mi novia no le podía decir maldita pared porque no le decía nada no estaba en mi vocabulario la palabra maldita si me entienden no es que yo no entendiera o no entienda hoy lo que significa maldito y existía en mi época y existía en mi pueblo pero maldita era por ejemplo el alma del presidente municipal que se iba a condenar porque había cometido un pecado mortal entonces estaba maldita por Dios y eso pues a mí no me dice nada en el contexto de Ovidio y en este cuentito invideparies y entonces qué significa invideparies si estoy muy enojado cómo le digo para que yo para que yo me exprese pues pinche pared y ahí sí le dije lo que yo quiero decirle que es lo que que es lo que los niños que dijeron eso quisieron decirle a la pared sí pero naturalmente el maldito está bien traducido para esa cultura para esa generación de esa colonia pero la para la generación de mi colonia donde yo viví donde yo me formé no ahí no cabe imagínense yo necesité traductor cuando llegué a la ciudad de México hijos qué hermosa pregunta hiciste ¿puedo contar? pues es que llegué yo de trabajar venía yo de la imprenta acababa yo de leer algunos versos de León Felipe y venía yo arrobado así por la belleza de las metáforas y en la calle de mi casa enfrente de mi casa estaba un hermano mío que tenía como seis meses que había llegado a la ciudad un primo hermano que tenía como cinco años todos muchachos yo tendría 18 años ellos dos años más y ahí estaba el Verna estaba la lagartija y no me acuerdo quién más y me presentaron al Verna y me dice mi primo que en paz descanse oye carnal y ya carnal ya lo entendía las primeras veces no lo entendía pero oye carnal bueno oye carnal pues era yo oye carnal te presento al Verna la lagartija y no sé quién era el otro y me dice el Verna oye carnal en qué camellas bueno se me oprimió no el corazón de tristeza sino se me oprimieron las vísceras todas de aflicción porque yo había presumido toda mi vida de haber sido el mejor entendedor de la lengua española porque yo era muy bueno en la gramática por eso me dieron trabajo a tan temprana edad y antes de cualquier estudio superior y era muy bueno déjenme decirles era pues no lo entendí y como mi primo me dio y mi hermano igual y me dice mi hermano que en qué tal hachas güey bueno peor 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 era sabio y además hablaba español entonces lo que contesté les dije oye carnalito sabes que tengo mucho sueño ya me voy a dormir y no les contesté nada pero al día siguiente me fui tempranito más temprano que nunca a la imprenta me levanté creo que a las cuatro de la mañana en vez de las cinco no miento es verdad no hay aquí hipérbole que valga y me fui así en línea recta contra los linotipistas porque los linotipistas son hombres sabios porque han leído toda su vida ha hecho la raya no lee nada pero son buenos copiadores pero a ellos les tenía yo confianza y claro era uno de ellos era un hombre muchísimo mayor que yo 40 años más grande que yo y entonces le dije oiga señor Mares por favor me podría decir qué significa el verbo camillar y el verbo talachar ah porque si yo entendí que eran verbos en qué en qué camellas y en qué talachas pues el pronombre relativo interrogativo me estaba hablando de un verbo y se me queda viendo y se hay señor reyes de verdad me está preguntando usted o me quiere ver la cara digo no hágame el favor de explicarme porque de veras no sé lo que significan y ya me explicó con con muchísima amabilidad nunca se burló de mí nunca me hizo bullying nunca 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 yo le le agradezco esto toda mi vida se lo he agradecido porque yo fui objeto de bullying toda mi vida fuera de mi pueblo y al revés cuando regresaba al pueblo allá era objeto de bullying porque llevaba yo toda la carga lingüística de este vaya hermoso ay si no no ya no sabía yo para dónde hacerme bueno necesité traducción y la y si yo no leo a Homero en griego híjole se me queda mucho en el escritorio si no leo a Cicerón en latín se me queda mucho como mucho ha sido probado que se deja ya espero yo que me digan cuánto he dejado porque se tienen que morir para decirle al otro en todo lo que te equivocaste y todo lo que dejaste y todo lo que no viste así como yo ya he mostrado todo lo que omitió Menéndez y Pelayo o gente muy extraña que vive lejos cercanos no perdón por la no pero queda claro el punto no Jenny ok tenemos tiempo para una última pregunta o algún comentario que quieran hacerle Abulmaro ok bueno muy relacionado con la pregunta que había hecho Jenny es cómo acercar a la literatura clásica bueno ya se había dicho que a lo mejor abrir la puerta sin embargo se está hablando de dar la versión original sin embargo bueno tendríamos que ver el tipo de usuario el tipo de persona que va a tener acceso a esa lectura cómo hacer para que realmente pudieran tener acceso a la original sin perder toda esta parte de la localidad del folklore y todo esto muy claro que nos puso en relación a que a veces si se necesita un contexto o sea qué hacer por una parte el contexto por otra parte irse a la obra original qué deberíamos hacer nosotros nada nada desgraciadamente la lectura no es materia de obligación la lectura es es un objeto de lujo o de la casualidad desgraciadamente desgraciadamente no yo no he encontrado una manera de obligar a nadie a que lea y cuando ha leído por obligación o ha hecho trampa o no aprendió nada sólo me muestra que aprendió a leer cómo hacer para acercar por ejemplo un texto de carácter científico como son este libros los libros de retórica de Cicerón si todos los grandes europeos porque siempre estamos de reverencia ante bueno parece que tengo genofobia pero no yo leo mucho la tradición europea y siempre la estoy voy en contra pero la leo y aprendo mucho y es necesario pero no me inclino ante ella pero para no hacerlo entonces necesito hacer mi propia lectura pero cómo voy a hacer una lectura de un libro que Alfonso Reyes nos dejó con estos con esta recomendación es un libro árido seco frío ¿quién lo va a leer? sí pero yo vi que hablando de ese libro que son de los libros de retórica de los que yo hablo igual con la misma sintaxis y con las mismas palabras lo dijo un francés perdón lo dijo en español este que les he mencionado Menéndez y Pelayo igual lo dijo pero igual igual lo había dicho Lamar un autor francés de literatura así todo esto el uno de los autores enciclopédicos de la literatura latina y lo mismo lo mismo lo mismo frío seco y árido lo había dicho Momsen y si lo dijo Momsen wow pues esa es verdad no señor ¿quién es Momsen para alejarme de un libro? entonces es muy complicado ¿cómo hacer que leamos por ejemplo El Principito que es un libro de amor que es un libro tierno sencillo por otra parte muy muy sencillo ¿cómo hacer para que para que todos los mexicanos a eso es lo que implica tu pregunta naturalmente no la hiciste completa por pena no ni se crea que es tan penosa no bueno ¿cómo hacer no se puede poner poner el principito ahí tirarlo en ejemplares gratuitos a lo largo del metro lo iban a leer yo yo conozco casas donde está el principito y nadie lo ha abierto está ahí porque se lo pidieron al niño en la secundaria pero nunca lo leyó y nunca se lo leyeron los papás y nunca lo obligaron a leerlo si no leyeron el principito como les voy a pedir que lean el quijote aburrido largo no no yo cada vez que leo el quijote bueno pues es una delicia es un encanto o de broma o de filosofía o de literatura la forma de su composición la historia de 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 unos aires de olor no tan agradable narrados con una pluma de verdad maravillosa bueno pues es no lo sé yo no sé yo no sé y no he escuchado nunca una palabra mágica para hacer que se lean ya no los clásicos que se lea porque la lectura sería la la lectura es la salvación de un pueblo cuando Aristóteles publicó su filosofía mayor va feliz porque era el profesor de Alejandro Magno y se mira Alexito ya publiqué mi libro y le dice Alejandro Magno oye en qué cabeza cabe haber publicar ese libro ahora todos van a ser igual a nosotros el imperio deshagámonos del imperio y nos ponemos a leer bien muy bien alguna otra cosa algún otro comentario sí adelante bueno primero que nada muchas gracias por haber venido creo que es una de las participaciones que más he apreciado de lo que nos han dado aquí muy amable sí la verdad a mí no me hizo gracia pero luego Marisa me recuerdas el nombre de tu alumno no yo se lo digo soy Tona se me hace muy importante el punto de vista que tiene realmente de los clásicos y como dice no nada más de los clásicos griegos sino de los clásicos en cualquier cosa que hagamos cualquier tipo de arte cualquier ciencia quitarlos del pedestal y no porque quitarlos de que no vamos a aprender de ellos sino como acaba de decir quién es él para decirme que no puedo llegar a lo que está haciendo o sea idolatramos a una imagen sabiendo que al fin y al cabo él idolatraba a alguien más entonces cómo estudiándolo podemos llegar a eso podemos tener esas ideas y como dice o sea nos van a permear a nosotros según nuestro estado según nuestro entorno según nuestra situación y ahora sí que mi pregunta hacia usted cómo ha sentido literal ponerse al tú por tú con estos autores o sea decirles va lo que tú estás diciendo es una cosa lo que yo voy a poner en mi escrito es otra y a quién le van a creer porque yo sigo vivo Sí, ya he tenido experiencias muy muy difíciles yo por ejemplo sugiero que la retórica como tal como sistema como arte de hablar como arte de la palabra se fundó se fundó no en el siglo quinto según la tradición europea sino en época homérica o antes y no doy ninguna fecha porque nadie ha establecido la época homérica pero yo me encontré unos versos hermosísimos en la ilíada en mi tercera lectura les digo que cada vez que uno lee un libro encuentra algo y además estaba yo leyendo la ilíada como chamba porque la estaba corrigiendo para su impresión la traducción de Rubén Bonifaz Nuño y encuentro unos versos donde Fénix el maestro de Aquiles le dice a este tu padre me mandó a que te enseñara a hacer discursos y a hacer acciones cuando leí esas palabras me quedé dije como hacedor de discursos y hacedor de palabras pero no sólo eso sino enseñar a un profesor un profesor mandado tu padre me mandó a que te enseñara se enseñaba a hablar oficialmente no sé si oficialmente pero sí pagando sí como oficio como oficio como trabajo de profe eso es la retórica la retórica es la sistematización de la forma de hablar para hacerlo con mayor efectividad para hacerlo mejor porque todos hablamos todos somos elocuentes en cualquier medida pero como como puede lograrse entonces yo sugerí que la fundación de la retórica no había sido en el siglo quinto con corax y ticias en la época en que los juicios eran necesarios porque los bienes confiscados etcétera 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 de la historia pero la enseñanza existía y además los discursos ya se había enseñado esto yo no es enseñanza mía los discursos en la hiliada son discursos perfectos no es lengua hablada ni siquiera es lengua hablada culta los discursos están perfectamente armados y además en el libro noveno hay un metalinguaje está la fórmula para hacer un exhorto para hacer una narración para hacer está la teoría de un discurso la teoría pues no me creyeron dije bueno respondí claro lo único que yo hago es creerle más a la poesía que a no sé qué dije otra tontería pero le creo más a la poesía que a toda una tradición sí me tengo que enfrentar pero se divierte uno y cuando tú quieras hacer en tu vida profesional o ahora en tus tareas comunes y corrientes cuando quieras hacer realmente un trabajo interesante búscate búscate en la biblioteca que además es muy fácil el mejor artículo acerca del tema el mejor trabajo acerca del tema y di lo contrario y será el mejor trabajo que hagas en la vida di lo contrario eso me lo enseñó Rubén Bonifaz yo lo hacía la lírica siempre me ha gustado llevar la contraria a todo el mundo pero me dijo Bonifaz busque usted el mejor artículo y diga lo contrario y se siente bonito no le hacen a uno nada tus compañeros te pueden llamar este ignorante tus compañeros se pueden reír de ti pero no más allá pueden no apreciarte muy cerca pero muy lejos te tienen miedo o respeto bueno perdón por alargarme tanto al contrario yo podría seguir encantado escuchándolo y haciéndole más preguntas pero quiero que hagamos un pacto con el público y quiero emplazarlo públicamente o emplazarte públicamente Bulmaro a que en otra ocasión si está de acuerdo el público que nos vengas a visitar y continuemos esto que hemos titulado diálogo sobre el libro que creo que creo que el punto quedó a condición de que venga él ¿cómo te llamas? bueno y que nos cuente precisamente cuál fue el trabajo cuál fue el trabajo al que le jugó contra está esperando alguna corrección que hizo sobre la teoría ciceriana bueno Bulmaro muchísimas gracias muchísimas gracias de corazón muchísimas gracias porque estando en tu sabático te diste el tiempo de venir a platicar con nosotros y qué maravilla tenerte justo cuando estamos conmemorando el día nacional del libro qué mejor hablando de libros y hablando de la pasión que despierte el libro y lo que a mi juicio siempre encierra el libro que es el diálogo con otros autores presentes pasados y la pasión y la vivencia con que nos has transmitido nos has comentado o nos has compartido esta forma de sentir y hacer tu vida profesional muchísimas gracias Bulmaro y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos con sus preguntas con su compañía y por supuesto saludo y me despido de los colegas que nos siguen a través de nuestros canales en Livestream y para nuestros como diríamos los que nos van a ver en el futuro los que nos van a hacer las miles de descargas para los cibernautas que en el futuro estarán disfrutando como ustedes y como yo este maravilloso diálogo y esta maravillosa charla muchísimas gracias y yo creo que un merecido aplauso bueno gracias jóvenes hasta la próxima gracias Gracias por ver el video